La Vibes La Vibes La Vibes Te encanta Te despierta y te levanta Besos que complace Más que más Mire a la La Vibes La Vibes Somos como el pentagrama Cuba es una música vital Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Entone la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el candil Ni la pasión de vivir Si la quieres La ganas Si la mides Te encanta Te despierta y te levanta Besos que complace Más que más Mire a la La Vibes La Vibes La Vibes Somos como el pentagrama Cuba es una música vital La mañanita serrana Atardecer la sabana Pero la noche urbana Te doy humilidad en Cuba A la puerta Como tú no hay yo 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 Como mi gente no hay yo Como mi barrio no hay yo Como el malecón no hay yo Como San Cabo no hay yo Como mi Habana no hay yo Te lo digo 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 yo Como mis pies no hay yo Como esta noche no hay yo Si la vives, la ganas, si la vives, te encanta, te despierta y te levanta, beso que tu plaza es más que más A los pires, a la, la vives, la más, que somos como el pentagrama, como es una música vital Buena fue, yo me Tani, Omar Abotrón